para Juan Chabaleta, por favor soy el infinito yo vivo en el infierno descanso en el cielo y fornico en el éter soy el señor de las moscas el escarabajo que come cadáveres soy la muerte pues sin ella no existe la vida soy la oscuridad que da al infinito su sobrecogedora belleza y permite a la luz brillar y resaltar en trillones de galaxias soy yo quien creo a Dios y a su hijo Lucifer yo tengo al diablo adentro y al creador en mis manos soy ellos y ellos yo soy más que mazón soy la luz y la oscuridad soy la baba que lubrica la vagina y el semen que es tragado por aquellos que abren su boca para recibirlo soy sexo soy pasión soy el universo entero eyaculado en una masturbación Cristo y yo tenemos sexo diariamente primero lo penetro yo y luego él a mí nos convertimos en mujeres y en hombres somos la naturaleza misma que significada en belleza y erotismo puro soy el infinito mi nombre es Juan Zabaleta soy un artista mexicano canadiense vivo en la isla de Vancouver en la provincia de British Columbia y he venido a la ciudad de México después de 10 años de ausencia para honrar con esta exposición la memoria de mi esposa Elisa que murió de 37 años el 22 de diciembre pasado después de 3 años de una lucha fiera en contra del cáncer de mama el duelo es parte de mi vida es mi legado de hecho es mi estilo de vida desde que tengo memoria el duelo y el luto es el estandarte de todos nosotros nosotros como góticos como oscuros como seres de oscuridad que deambulamos a solas como vampiros en nuestros castillos abandonados dentro de nuestras mentes apreciamos la soledad la solitud y el soliloquio nosotros no le tenemos miedo a la luz nosotros tenemos más luz que la humanidad entera dentro de su hipocresía nosotros los góticos cargamos con el duelo de todas y cada una de las muertes de cada ser humano sin que ellos lo sepan y los honramos día a día con nuestras lágrimas eternas nosotros los góticos honramos celebramos y homenajeamos mientras nos patean el culo todos los días y nosotros estoicamente lo resistimos porque para eso estamos aquí para ser flagelados en nombre de una humanidad que se pudre y se burla de todos y hasta de sí misma todos sabemos perfectamente por qué se celebra que de hecho yo diría por qué se conmemora el día mundial del gótico no tengo que repetirlo cada uno de ustedes aquí tiene la obligación de saber por qué es ello la muerte de la chica que murió y por la cual se creó este día es la prueba básica de lo que estoy mencionando aquí yo soy el padre de todos estos demonios y fantasmas celestiales que están pegados en estas paredes mi esposa Elisa estuvo con nosotros el día de la inauguración en una ceremonia ritual en donde la convocamos y espero que esté aquí esta noche porque yo voy a estar aquí hasta que esto reviente a los que vaya a comer primero ayer como parte del homenaje a Adria Londer a mi esposa a todos ustedes como góticos a mí mismo como alguien que está muerto en vida después de 20 años me hice estos tatuajes en los laterales de mi cabeza porque mi esposa Elisa era una bruja ocultista muy poderosa y durante nuestros 11 años de matrimonio varias veces ella me comentó que ella moriría joven y yo me burlaba de manera quisquillosa romántica y ella me decía ya lo verás yo voy a morir joven muy joven y la cabrona lo cumplió así de poderosa era un día después de que murió me fui a su facebook el sol el sol el solsticio de invierno sucedió el 22 de diciembre día que murió y un día antes ella posteó un meme que decía en inglés querido y amado solsticio de invierno estoy lista para irme contigo y se fue ese poder que ella tuvo de morir cuando ella lo decidió es algo que yo decidí honrar porque como bruja su símbolo era la luna y ella era aries entonces los tatuajes que tengo ahora en la cabeza representan los cuernos de la luna los cuernos del aries yo les quiero invitar a todos a que en algún momento durante la noche pasen a leer la información que está detrás de toda la ropa en aquella esquina para que entiendan un poco más de lo que estoy hablando aquí y cualquier pregunta cualquier conversación cualquier insinuación que quieran ustedes acercar yo estoy de brazos abiertos de espíritu abierto esta noche para platicar con todos y cada uno de ustedes y para honrar un poco al Real Honor a quien como institución le debo muchísimo regalo el resto de mis 40 minutos a los eventos para que todos se diviertan muchas gracias muchas gracias Juan Zabaleta algo que no alcance a escuchar si mencionó pero hace bastantes años como más de 20 años Juan Zabaleta formaba parte de un colectivo de performance aquí en la ciudad de México que se llamaba Cemejo seguramente muchos llegaron a conocer ese colectivo o o o vieron sus performance o conocieron de sus actividades algunos éramos muy jóvenes no nos tocó pero pues bueno ya es Juan Zabaleta ya es un artista de muchísimos años y pues bueno esta es como una de sus obras cumbres y nos enorgullece mucho tenerlo por acá que se haya venido desde Canadá para solamente venirnos a compartir muchas gracias Juan y pues bueno vamos a continuar con nuestro programa tenemos por acá Rayana entre el público vente para acá Luigi vamos a seguir vamos a seguir